Has fallado. Tengo el arma en la mano. Lo siento, la próxima vez lo conseguiré. Casi me pillas de pequeño. Nos lo hemos pasado muy bien hoy. ¿Puedo volver a llevarla la semana que viene? En casa está más segura. ¡Sado! ¿Qué quieren? Te vas a venir con nosotros. ¡Vea por la niña! No es a mí a quien tienes que temer, pequeña. Sino al hombre que tienes a tu lado. Que no sé quién es, pero sí sé quién no es. Se lo digo yo o tú. ¡Anis! Vendrá por mí. Ahora vas a ver lo que yo veo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!